Cada vez que lo acaricio Cada vez que le doy agua Cada vez que veo sus ramas Me enamora mi árbol Cada vez que hace viento Cuando llueve o cuando nieva Se le transforma la imagen Yo amo tanto mi árbol Lo canté, era yo niño Le traté con gran cariño Alimente sus raíces Con el agua que pediste Mi árbol está vivo Los pájaros hacen sus nidos Ha visto tantas batallas Es alto como una muralla Me da sombra a los veranos A veces me tienden sus manos Me cobija cuando llueve Y se viste de blanco Con la nieve Cada vez que hace viento Cuando llueve o cuando nieva Se le transforma la imagen Yo amo tanto a mi árbol Lo canté, era yo niño Le traté con gran cariño Le traté con gran cariño Alimenté sus raíces Con el agua que pediste Mi árbol está vivo Los pájaros hacen sus nidos Los pájaros hacen sus nidos Ha visto tantas batallas Es alto como una muralla Me da sombra a los veranos A veces me tienden sus manos Me cobija cuando llueve Me cobija cuando llueve Y se viste de blanco Con la nieve Lo planté, era yo niño Lo traté con gran cariño Alimenté sus raíces Alimenté sus raíces Con el agua que pediste Cada vez que lo acaricio Me enamora mi árbol Alimenté sus raíces Me enamora mi árbol Lo traté con gran cariño Me enamora mi árbol Gracias por ver el video.